¿Cómo encontrar los lugares secretos en los Sims 4? Para el primero nos iremos a Willow Creek y nos situaremos en este lugar de Fondry Coff. Una vez en el lugar, encontraremos este árbol colorido. Presionamos ver algunas veces y aparecerá la opción de regar. Lo regamos algunas veces también y nos saldrá otra opción de hablar de la naturaleza o elogiar hojas. Elogia mucho al árbol y se abrirá una puerta. Explórala. Deberás seguir el sonido, seguir la corriente y adentrarse en la neblina. De esta manera podrás salir al claro. Es un lugar muy bonito donde podrás pescar y recolectar cosas. Para el segundo lugar nos iremos a Oasis Springs, nos situaremos en el parque, nos vamos hacia arriba. Encontrarás una puerta bloqueada, pero para abrirla necesitas el nivel 10 de destreza manual. Si lo tienes, podrás abrirla a golpes. Deberás elegir ir por el camino ancho, utilizar la escalera y saltar al saliente. De esta manera podrás entrar a la gruta. Igualmente podrás pescar y encontrar objetos interesantes.